Hola, hola amigas de Puntadita Mexicana. Miren, estoy aquí en el Centro Cultural San Pablo de aquí del centro de Oaxaca y pasé a recoger un paquetito que me envió una de las seguidoras. Ella se llama Gisela García y me lo manda desde Cuchitán de Zaragoza. ¡Ay! Estoy muy contenta, muy emocionada. Es la primera vez que recibo un regalito de alguien que no me conoce personalmente, que solamente ha sido por redes sociales. Y miren, les voy a mostrar qué es lo que me regaló. ¿Ok? Vamos a abrir la cajita. Estoy muy emocionada. Muchas gracias, Gis. ¡Ay! Voy a voltear la cámara para que puedan ver. Miren. ¡Ay, qué belleza! ¡Me muero! ¡Qué lindos! Son estos aretitos. Ella les cuento que tiene una página de Facebook que se llama Itacolores y Textura. Elabora distintos tipos de aretes, de bordados, de barro, de madera y también de alebrijes. Así que miren, vamos a abrirlos. Pero antes de abrirlos voy a mostrarles. Creo que acá me mandó otro. ¡Ay! Miren qué belleza. Estos son de barro. ¡Miren qué bellos! Me los voy a poner. ¡Ay! Estos otros. Están lindos. Estos son de madera. A ver, me los voy a poner a ver qué tal se me ven. Ustedes me dicen cuál se ve más lindo. Me voy a quitar estos que traigo. Y vamos a probarnos estos. ¡Ay! Están súper lindos. Miren. Estos están bordados a mano con Dios de mi vida. Están bellos. Están bellísimos. Miren. Dios santo. ¿Y bordado por los dos lados? No. No puede ser. Vamos a probarlo. A ver cómo se me ven. Ya tengo una blusita que le voy a combinar. ¡Ay! ¡Perruchis! Están bellos, bellos. Voy a probar otros. Miren. Aquí está su página. Cita, colores y texturas. Aquí es el que a ver. ¿Ok? ¡Adiós, Manny! Pero ahorita les voy a mostrar los otros. A ver cómo se ven. Dios santo. Estos están un poquitito pesados. Sí se siente la bolsita. Se siente ahí un poquito pesado. Vamos a abrirlo. Porque son de barro. Nunca había tenido unos aretes de barro. A mí me encantan los aretes. De los accesorios que más utilizo. Como que son los aretes. Me encantan. Pero miren los de cerca. ¡Ay! No están que se mueren. ¡Ay! ¡Estoy feliz! ¡Miren! ¡Qué belleza, eh! Así que le pueden comprar. Ahí ahorita voy a poner la página. ¿Cuáles les gustaron más? Estos. Estos serían muy bonitos. Y están estos últimos. Que son de madera. Están muy lindos. Miren. Además, hay... No sé si se alcanza a apreciar. Pero traen como un poquito de brillo. Y se ven muy bien. Estos me gustaron mucho. Cuando los vi. Pero miren estos. Ahorita que me los puse. Papá. Papá. Qué lindo. Ay, me voy a poner estos. Están todos lindos. Están bellos. Muchas gracias, Gis. ¡Ah! Así como me gustan grandotes. ¿Cuáles les gustaron más? Estos. O estos que son de madera. Estos están bordados a mano. O estos que son de barro. Díganme ustedes ahí. Escríbanme en los comentarios cuál les gustó más. También les voy a dejar el teléfono de Gis. La página. Para que la puedan seguir. Para que le puedan comprar. Y puedan compartir también esa información. Quizás si ustedes no les pueden comprar. No le pueden comprar. Habrá otra persona que lo pueda hacer. Y listo. Estoy feliz. Gracias. Y miren, amigas. Esta es su página. Itacolores y textura. Hacen envíos nacionales e internacionales. Pueden entrar. Denle me gusta a la página. Compártanla con gente que también le puede interesar la artesanía mexicana. Miren qué belleza. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!